Gracias por ver el video 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 Y esta hormiga, una nada más me picó No lo puedo creer más Y es que las hormigas llegaron a los años 1400 no los dio Con la literatura de Colón aquí a Puerto Rico De hecho fue la que venían en el barco de la pinta Qué bien Sí, sí, no, fue muy interesante Mira, ¿se puede caer ya por favor? Que me están sacando aquí Porque estoy hablando de una hormiga Que la verdad es que la mamá A la luz La luz De la luz Y ya está Forza ¡Ya me entiendo! ¡Ya me entiendo! ¡Ya me entiendo! ¡Unete contra la lucha del cáncer de mama! ¡Y ponte en el pezón el lanza rosa! ¡Eso es verde! ¡Ay que soy del tonico, perdóname! ¡Ay que soy del tonico, perdóname! ¡Ay que soy del tonico, perdóname! ¡Ay que soy del tonico, perdóname!